Chau, chau, voy a representar, esta es mi nueva escuela Entro tranqui hermano porque soy de nueva era Este puticho para mi es una ramera MF porque sos mierda farantina Son 40 segundos me recolqué pero hace rato que empecé Este puto hace rato lo arrasé Es la misma piedra con la que nunca tropecé Vamos a tirar hermano y peco soy nato Venida se te piola, te pesa el campeonato Es la verdad que tenés mucho más puntos Pero ahora yo te voy a ejecutar todos los puntos Ah, escúchame una cosa, pedazo de agrandado Me parece que tenés poco pateado Y acá estás muy sobrevalorado Yo te muestro tener rap en todos lados En todos lados pero acá no Mira como a este puto ya le cambió Habla de una piedra pero lo derrito Yo no soy una piedra, yo soy un meteorito Mira como vengo, la rima que ya te pesa Men, yo improviso con la destreza Y la rima que se acecha Campeón del Ciro pero si no puede ganar ni una fecha Ay, mira como vengo, ya ves que ya te arrolla La rima que viene y ya te arrolla Te quemo como el caballo de Troya Hagamos un guiso, ya tenemos la cerrolla Mira mi golpe es letal Como vengo, parto las instrumentales Parto las instrumentales Sos igual que Argentina, buen trayecto pero perdés las finales Bien, por tiempo aplausos Qué delicioso sabor Empiezo Shomen te dejo eliminado Espero esta vez no irme tombeando Te dejo eliminado ¿Qué quiere ganar Peter G? Afloje al alblonceado Tranqui hermano, te derrito en un segundo Son meteoritos, pasas lejos de mi mundo Tranquilo hermano, sigo invicto, te confundo Pedazo de putito, acabo, termina segundo ¿Segundo? Pero si estamos en semifinales ¿Cómo vengo? Yo parto las instrumentales Mira cómo vengo, damas bingo No soy un meteorito porque yo te extingo ¿Sabes qué? Yo vengo de forma veloz Semifinales, ven, 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 ven Tranqui hermano, porque yo soy más que vos Semifinales morimos de forma precoz Precoz, ¿cómo vengo? Y ya te ganas Precoz, ¿cómo vos? Sos en la cama Me dijeron, jona la prostituta, cállate la boca Vos, que te gano el Lucas Que vengo a verte, el viola y el rata Así es, sí, precoz, en la cama lo confirmó su gata ¿Sabes hermano? Te quedaste corto, venís a competir Y tu novia quedás con otro ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Pasa John! ¿Seguro? El jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa John! ¡Tongo! ¡Tongo! John, quedate ¡Pasa John! ¡Pasa John! ¡Pasa John!